Vamos a seguir acompañando la campaña y vamos a seguir haciendo nuestras propias actividades y nuestra propia difusión, que es nuestra arma más importante. Así que bueno, les agradecemos que estén acá y también para mí es muy sorprendente que haya tanta gente. Estamos muy felices y que sean todos jóvenes que haya llegado nuestro mensaje a personas a las que no llegamos. Muchas gracias. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Todavía estoy cortita porque estoy desesperada por escucharlas a las chicas y como ustedes, seguramente. Yo soy parte de la agrupación de la Borda Feminista, pero también soy educadora de sexualidad. Desde hace 25 años trabajo para que nuestras escuelas haya ESI y lamentablemente no se me ha escuchado. Estamos muy felices. Resumidamente que pasó hace un par de meses cuando a mí y a mis compañeros nos intentaron sacar el pañuelo a favor de la legalización del aborto y nosotros lo sentimos claramente como, o sea, que habían ido en contra de nuestra libertad de expresión. Si bien nosotros tuvimos la suerte después de sentarnos a dialogar, pero por medida de expresiones de los estudiantes juntamente, no todos corrieron la misma suerte que nosotros y tuvieron un montón de... Tampoco se habla de la inclusión trans en las escuelas, que eso es algo que nosotros también, nosotros y nosotras peleamos por eso, porque nos parece sumamente importante. Y bueno, que queremos reclamar que eso se está vulnerando. Y por suerte, yo hablo en el caso de los colegios de la universidad, que ahora, después de las vacaciones, a los profesores les van a colocar jornadas de capacitación sobre la ESI y que sea transversal a todas las materias y que no se van a poder oponer a la charla, sino es justificando, que nos parece muy bien, porque eso también ayuda a que la educación sea laica y sea de calidad científica, que no sea moralista. También, como sabemos, después de la media insensión, la violencia hacia nosotras ha aumentado mucho. También queríamos recordar nuestra solidarización con las compañeras del barricano, que han sido hostigadas en varias ocasiones. Yo soy de Tunudán, estudié en el 9.015 de la consulta. Es un terciario que está compuesto, tiene un montón de carreras, la mayoría de ellas son aplicadas a la industria. Son muy poquitas carreras sociomanísticas, es muy difícil trabajar ahí. Por ejemplo, en los principios del ciclo electivo nosotros siempre contamos que todos los años el ciclo electivo arranca con una misa. Va el cura y la gran misa y nos da la bendición para que nosotros podamos ir ahí. Tenemos Jesús y Marías. A los que los profesores van a que nos besan los pies. Los pueblos son difíciles, la iglesia tiene un peso mucho más grande que en la ciudad, que somos menos, nos conocemos más, el cura va a cenar los domingos a la casa de cada uno de nosotros. Entonces es más difícil romper con estos esquemas que venimos rompiendo entre todos hace un tiempo con esta lucha. Les jóvenes militantes, feministas, disidentes, lesbianas, aborteras, somos, además de todo lo anterior, sucias, asesinas, somos feminazis, marimachos, putas, putos, maricas, trolas, desviadas, estamos enfermas, somos brujas, herejes, somos violentas, desagradables, gordas, feas, brutas, paloperas, resentidas. Indica enfrentarse a diario a un entorno que nos oprime, amedrenta, descalifica, nos persigue y nos violenta. Los heteronormados nos quieren decir qué hacer con nuestra lucha, cómo debemos usar el lenguaje, defendiendo la hegemonía por el manotazo ahogado, encubriendo casos de violencia, de vejación de las menorías, dando lugar sistemáticamente a la reproducción de las opresiones. Entre todo esto que pareciera debilitarnos, nos reconocemos en las calles, en las redes, en donde según ellos estamos adormecides. Nos despertamos todos los días y salimos a la casa con el pañuelo verde colgado en la mochila. Nos reafirmamos en que cada día somos más, nos organizamos, nos queremos, nos hemos descubierto. Somos sujetas de derechos, sujetas de cambio, de lucha. Para entender que los derechos de hoy son siempre las luchas de ayer. Ese me parece que tiene que ser siempre el punto de partida, reconocer, ser legado de en muchos momentos. Sobre todo para entender que si los derechos de hoy son las luchas de ayer, hoy hay que seguir luchando por los derechos del mañana. Fue un largo viaje hacia los derechos de hoy y es un viaje que sigue. De repente aparece el colectivo de Ni Una Menos y nos dice como, ¡Ey! ¿Podés revelarte con nosotras? Y es como, sí, yo quería revelarme, bueno. Porque es verdad, te dicen como, ¿no estás cargando un montón de mierda hace demasiado tiempo? Porque es todo lo que está relatando en las infancias y la adolescencia impuesta de esta manera. Pero lo más fuerte de todo es que no solo nos hacen sufrir esos ataques, sino también nos convencen de que somos culpables de esos ataques. Y lo que vamos a conquistar nosotras es la libertad. ¿Capaz en nuestra libertad nos encontramos con algunos de esos mandatos? Sí, pero no van a ser mandatos, van a ser elecciones. Que no te lo impongan, que no sea la única salida para tu vida. Y eso también es revelarte, poder encontrarte vos misma con cosas que quizás ya te habías encontrado. Y sobre todo encontrarte con otras cosas, con cosas que le escapan a la norma y que hoy son totalmente marginadas. Yo no quiero que haya que despertar de las heridas, que la libertad sea una opción para la cual hay que despertarse, hay que darse cuenta de algo. Yo quiero que la libertad la conquistemos efectivamente, que empecemos a ser libres, real. Y que las futuras generaciones ya lo tengan, no tengan que pasar por tanta mierda para llegar a construir su verdad. y su libertad. Después está él, no, igual lo vamos a tirar, que también está bien. Pero para mí lo mejor de todo es pensar que el patriarcado se va a caer porque nosotras, y nosotros, aprendimos a levantarnos. Y no hay espacio para los dos, o sea, una vez que nosotras nos levantamos, se cae. Es física cuántica. Nosotras, sobre todo, lo sabemos, no porque seamos unas iluminadas, sino porque estamos juntas. Es como decir, ya ahora se le va cayendo la cabeza de la gente, así se la... No, 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 estamos, estamos de piezas, estamos juntos. Y eso siempre. Entonces me parece que es eso, sabernos guerreras, sabernos juntas y sabernos vencedoras. Aún cuando no ganamos todos, a ver que a cada paso vamos a ir ganando, porque no estamos dispuestas a bajar los brazos nunca más. Los derechos de hoy son las luchas de ayer, y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Va a ser rélo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!